Si estás interesado en tener un pitbull, este video es perfecto para ti. Hoy hablaremos de los 5 tipos diferentes de pitbulls. Lo primero es lo primero. Pitbull no es una raza específica. En cambio, es un término general que se utiliza para varias razas de perros del tipo llamado bully en inglés. Los pitbulls se identifican por su fuerza, lealtad y afecto por los humanos. Desgraciadamente, a menudo sufren de prejuicios. Pero quienes los conocen bien comprenden su genuina y dulce naturaleza. Hoy nos sumergimos en los 5 tipos diferentes de pitbulls. Aclararemos conceptos erróneos y nos centraremos en las personalidades únicas que los hacen destacar del resto de las razas. Hola y bienvenidos a Secretos Animal. Antes de comenzar, suscríbete a nuestro canal para recibir tu dosis diaria de contenido relacionado con perros. Como se mencionó anteriormente, hoy hablaremos sobre los 5 tipos diferentes de pitbull. Así que sin más preámbulos, comencemos. 1. Pitbull Terrier americano El American Pitbull Terrier es probablemente el tipo de pitbull más famoso. Estos perros se originaron a principios del siglo XIX en el Reino Unido para hostigar toros, una forma popular de entrenamiento en la época. Fueron creados a partir del Old English Bulldogs y se sabe que tienen una fuerza y tenacidad increíbles. Cuando el hostigamiento de perros se prohibió, los criadores comenzaron a centrarse en remodelar su temperamento para convertirlos en compañeros cariñosos. Al ser traídos a Estados Unidos, fueron utilizados como perros de granja debido a su versatilidad. También son queridos compañeros caninos hasta el día de hoy. Los pitbull terriers americano actuales son increíblemente amables y afectuosos con sus familias. Al contrario de como otras personas los perciben, a pesar de su exterior duro, estos perros son considerados perros niñera debido a su naturaleza protectora y afectuosa especialmente con los niños. Si bien ahora están lejos de su temperamento original, estos perros conservan sus habilidades atléticas y su versatilidad. Se destacan en diversos deportes de obediencia, agilidad e incluso en el pastoreo. También se utilizan como perros de terapia, perros de búsqueda y rescate y perros policía debido a su inteligencia y capacidad de adiestramiento. En cuanto a su apariencia, los American Pitbull Terriers tienen una constitución imponente y musculosa. Son perros de tamaño mediano, que generalmente pesan entre 30 y 85 libras, 13,6 a 38,5 kilogramos, y miden entre 17 y 21 pulgadas, 43,1 a 53,3 centímetros de altura hasta el hombro. Tienen una cabeza ancha y plana y un pelaje corto, brillante y rígido que vienen en muchos colores diferentes. Debido a sus altos niveles de energía, estos perros requieren mucho ejercicio. Los ejercicios vigorosos diarios como caminatas, carreras, sesiones de juego o entrenamiento de agilidad pueden ayudar a mantenerlos estimulados física y mentalmente. Los American Pitbull Terriers son perros generalmente sanos, con una esperanza de vida de 12 a 14 años. Sin embargo, como todas las razas, son propensos a ciertas condiciones de salud como displasia de cadera, alergias cutáneas, enfermedades cardíacas e hipotiroidismo. 2. Staffordshire Bull Terrier El Staffordshire Bull Terrier, también conocido como Staffy, es una raza originaria de la región de Staffordshire de Inglaterra en el siglo XIX. Al igual que los Pitbull Terriers americanos, después de que se prohibió el hostigamiento de toros, los Staffys fueron criados selectivamente para servir de compañía y su pasado de lucha fue en gran medida eliminado. Hoy en día son conocidos por su inteligencia, coraje y tenacidad. A pesar de su pasado algo imponente, suelen ser amigables y les encanta estar rodeados de gente, lo que los convierte en excelentes mascotas familiares. Los Staffordshire Bull Terrier son perros de tamaño pequeño a mediano. Por lo general, pesan entre 24 y 37 libras, 10,8 a 16,7 kilogramos. Y miden entre 14 y 16 pulgadas, 35,5 a 40,6 centímetros de altura hasta el hombro. Son conocidos por su constitución musculosa y compacta, su cabeza ancha y su hocico corto. Tienen un pelaje corto y liso que viene en una variedad de colores. A pesar de su apariencia intimidante, los Staffys son conocidos por su temperamento cariñoso y gentil. En realidad, son afectuosos con los humanos y aman especialmente a los niños, lo que les valió el apodo de perro niñera. Al ser perros activos, los Staffys se benefician del ejercicio regular. También son inteligentes y están deseosos de complacer a sus humanos, lo que los hace relativamente fáciles de entrenar. Sin embargo, a veces pueden ser tercos, por lo que los métodos de refuerzo positivo funcionan mejor. La socialización temprana es esencial para garantizar que crezcan y maduren correctamente. Los Staffys, una raza sana, tienen una esperanza de vida media de 12 a 14 años. Algunas de las condiciones de salud que debes tener en cuenta en esta raza incluyen cataratas hereditarias, displasia de cadera y displasia de codo. Y ya vamos por la mitad de este video. ¿Hasta el momento ya tienes en mente una raza de perro? Déjanos tu opinión más adelante porque, por ahora, tenemos tres razas de perro tipo bully más de las que hablar. Quién sabe, quizás cambies de opinión más adelante, así que sin más, continuemos. 3. Staffordshire Terrier americano El Staffordshire Terrier americano, a pesar de tener en su nombre la palabra americano, en realidad es originario de las Islas Británicas. Estos perros, llamados cariñosamente Amstaff por sus dueños, son conocidos por su lealtad, por ser confiables y por su naturaleza amorosa. Un dato interesante sobre esta raza es que originalmente se conocía como Staffordshire Terrier cuando fue reconocida por el American Kennel Club AKC en 1936. Pero el nombre se cambió a American Staffordshire Terrier en 1972 para distinguirlos del Staffordshire Bull Terrier más pequeño y criado en Inglaterra. Con su construcción musculosa y su fuerza, son excelentes perros de trabajo. También destacan en los deportes caninos, incluido el levantamiento de pesas y la agilidad. Sin embargo, son amables y adorables, lo que los convierte en excelentes compañeros y mascotas familiares. Amstaff es un perro de tamaño mediano y suele pesar entre 40 y 70 libras, 18,1 a 31,7 kilogramos, y mide entre 17 y 19 pulgadas, 43,1 a 48,2 centímetros de altura hasta el hombro. Estos perros tienen pelajes cortos, rígidos y brillantes que vienen en todos los colores y patrones. Pueden ser lisos, parcialmente coloreados o parchados. Sin embargo, según el estándar de raza del AKC, no se recomiendan perros que sean más del 80% blancos, negros y fuego o hígado. Una cosa a tener en cuenta es que se sabe que los Amstaff son fuertes masticadores, por lo que los juguetes de resistentes son imprescindibles para entretenerlos y garantizar que no mastiquen objetos no deseados. Los juguetes tipo rompecabezas son excelentes para ellos, ya que también satisfacen la necesidad de estimulación mental de esta raza. En promedio, los American Staffordshire Terriers tienen una esperanza de vida de 12 a 16 años. 4. Bully americano El bully americano es una raza relativamente nueva que se desarrolló en las décadas de 1980 y 1990, principalmente en los Estados Unidos, para crear una mascota familiar con apariencia de raza bully, pero sin comportamientos agresivos. Fueron desarrollados utilizando varias razas, incluidas el American Pitbull Terrier, el American Staffordshire Terrier y otras razas de tipo Bulldog. Lo que los diferencia de otros pitbulls es que vienen en cuatro tamaños, estándar, de bolsillo, clásico y XL. Si bien cada uno tiene características específicas de altura y peso, todos comparten los mismos rasgos generales que los bully. A pesar de su apariencia dura, se sabe que los bullies americanos son amables, amigables y geniales con los niños. Como se mencionó, fueron criados específicamente para hacer perros de compañía. El bully americano tiene una variedad de colores y patrones de pelaje únicos y hermosos, que van desde patrones atigrados hasta sólidos e incluso tricolores. Estos perros tienen niveles de energía de moderados a altos. Les encanta jugar y caminar al aire libre, pero también les encanta relajarse con su familia en el sofá. Siempre que se satisfagan sus necesidades de ejercicio, los bullies americanos pueden adaptarse bien a la vida de un apartamento. En promedio viven entre 8 y 13 años. 5. Bull Terrier Algunas personas no piensan en los Bull Terriers como pitbulls, pero en realidad son una de las razas de pitbull más antiguas. Un cruce entre un Terrier y un Bulldog. Los Bull Terriers fueron reconocidos oficialmente por el AKC como una raza distinta en 1885. Estos perros se identifican por su cabeza en forma de huevo, ojos triangulares, orejas puntiagudas y un cuerpo construido como el de un atleta. De hecho, no encontrarás estas características en ninguna otra raza. Con un pelaje corto y liso que vienen en variaciones blancas o de colores, estos perros son una sorprendente combinación de poder y gracia. Mucha gente también reconoce a estos perros por los anuncios de Target. Originarios de Gran Bretaña en el siglo XIX, los Bull Terriers se criaron inicialmente como perros de pelea, combinando la fuerza del Bulldog y la agilidad del ahora extinto White English Terrier. Hoy en día estos perros son conocidos por sus personalidades adorables y afectuosas. Son jugadores encantadores y a veces divertidamente testarudos, lo que los convierte en una incorporación inolvidable para cualquier familia. Cuando se trata de socializar, los Bull Terriers son amigables y pueden llevarse bien con los niños y otras mascotas si se les presenta adecuadamente. Pero tenga en cuenta que sus travesuras juguetonas a veces pueden resultar demasiado bulliciosas para niños pequeños o mascotas tímidas. En cuanto a la salud, los Bull Terriers son generalmente perros saludables, sin embargo, como cualquier raza, pueden ser susceptibles a ciertas condiciones, como alergias cutáneas, problemas cardíacos o sordera, particularmente en los Bull Terriers blancos. Los chequeos veterinarios irregulares una o dos veces al año son cruciales para detectar cualquier problema a tiempo para garantizar que no padezcan ningún problema de salud. Y ahí lo tienen amigos, esos son los 5 tipos de Pitbulls, cada uno de ellos único y maravilloso a su manera. Conocer estos tipos de Pitbulls y sus diferencias te ayudarán a apreciar su diversidad y te permitirán elegir el que mejor se adapta a tu estilo de vida y preferencias. Recuerde, no importa el tipo, cada Pitbull merece un hogar amoroso y afectuoso donde puedan colmar a sus familias con lealtad y amores infinitos. Espero que hayamos podido ayudarte a decidir en este video. Entonces, ¿cuál de los 5 tipos de Pitbulls de los que hablamos crees que es el más adecuado para tu hogar y por qué? Comenta tus pensamientos a continuación. Como siempre, si disfrutaste el contenido de hoy, dale al botón de me gusta, compártelo y suscríbete. Si quieres recibir una notificación cuando subamos nuevos videos, activa la campana de notificación. Una vez más esto es Secretos Animal. Gracias por mirar y nos vemos nuevamente en el próximo video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!